Bien, bienvenidos a Conclusión TV. Seguimos en los últimos días de campaña para las elecciones primarias del próximo domingo 28 de abril. Hoy seguimos focalizados en Rosario. Recibimos a la actual concejal y precandidata para renovar su banca, Karen Tepp, de Ciudad Futura. Gracias, Karen, por venir. No, muchas gracias a ustedes. Bien, Karen, a ver, en estos casi cuatro años de ingreso al Congreso que estuvieron ahí, ¿cuál sentís vos que fue el principal valor de Ciudad Futura o lo que más destacás de estos cuatro años? Me parece que el mayor aporte de Ciudad Futura fue, de alguna manera, empezar a contribuir a una transformación en la cultura política de la ciudad. En ese punto, desde que nosotros ingresamos, propusimos una batería de proyectos que tenían que ver con la propia dinámica y funcionamiento del Consejo. Nosotros sentimos que el Consejo muchas veces trabaja a puerta cerrada, que se ha convertido en la propia dinámica de la corporación política, en un lugar que, digamos, aleja a la ciudadanía en vez de permitirle un acercamiento. Y en ese sentido fue que hicimos propuesta para, desde la modificación del propio recinto, hasta la necesidad de que se transparente la información. Hoy, por ejemplo, tenemos en el recinto algo que cuando nosotros ingresamos no estaba, que era un tablero que nos permita ver cómo vota cada concejal. Algo tan simple, pero como la información, vos que tenés experiencia y has sido visitante del Consejo, hubo momentos en que el presidente contaba las manos que se levantaban, uno ni llegaba y te daba el resultado de una votación y vos no tenías cómo contrastarla. Esa transparencia de la información que sirve tanto para el funcionamiento de los propios concejales, como para, lo mayormente, para darlo a conocer a la ciudadanía, es un eje fundamental. Porque, recordemos, hubo discusiones en el Consejo como fue la prohibición del glifosato, que en una primera instancia votaron de manera afirmativa todos los bloques, pero que después, producto del lobby, del lobby sojero y demás, se intentó dar vuelta atrás. Si no hubiésemos tenido, desde Ciudad Futura, en ese momento no existía el tablero, nosotros mismos, la capacidad de darle a conocer a la ciudadanía cómo había votado cada una de las fuerzas políticas que querían dar marcha atrás, esto no se hubiese podido frenar y el lobby empresarial hubiese tenido más fuerza que la propia gente. Entonces, eso creo que son, si se quiere, algunos aportes concretos que cuestan y mucho, porque la realidad es que el funcionamiento de la política tiende cada vez más a mirarse a sí misma, hacer una política ombliguista y de un pacto de silencio que pareciera que exista, que es propio de la política también patriarcal que existe en las instituciones, que es que se acuerda todo, incluso lo que se va a conocer hacia afuera. Nosotros estamos transformando esas dinámicas, abrir las instituciones, socializar la información, pero sobre todo, hacer partícipe a la ciudadanía es una de las tareas para seguir profundizando. Bien, y recién hablabas un poco, antes hablábamos también del lobby, de empresarios y demás, que eso por ahí del lado de afuera. Pero del lado de adentro también se dan los vicios por ahí en fuerzas políticas, en cuanto a los acuerdos a los que se llegan, oficialismo, por ahí siempre se ha discutido en torno al transporte, se acordaban con los del PRO, para otras cosas por ahí se acostaban en otra gente. También se dan esos vicios, si se quieren, entre fuerzas políticas, también mucha por ahí rosca innecesaria, si se quiere. Mirá, hay el caso, cuando se discute el presupuesto municipal, creo que es el paradigmático. Ahora lamentablemente... A las 5 de la mañana se termina el botón. Ahora la discusión del boleto ya ni existe, porque el socialismo y el PRO le han dado todas las competencias a la intendenta para que defina cuando ella quiera aumentar el boleto, así que eso ya, la política de movilidad, ni se discute en el consejo. Ahora en el caso del presupuesto, digamos, creo que es donde más se ve, y esto nosotros, Juan te contaba otra vez, del tema del libro que construimos las compañeras de Ciudad Futura, que plantea como uno de los ejes la feminización de la política. Y en eso me tocó de alguna manera construir un capítulo donde cuento, digamos, desde mi experiencia como mujer entrando en esas instituciones, cómo la dinámica de la propia institución política es absolutamente machista y patriarcal, y tiene que ver con esto... Me acuerdo que cuando dijiste lo del asiento, que no lo has contemplado. Lo del asiento, la banca del recinto no estaba hecha para nosotras, nos caíamos, no llegábamos al micrófono, digo, bueno, eso tiene que ver con parte de una historia que a lo largo de los años han sido los hombres quienes han habitado las instituciones y quienes han hecho política. Pero todo eso, además del espacio físico, tiene también una impronta en la forma en que se dan las discusiones, en la que se dan estas roscas que vos decís. Uno, la sensación que tiene es que están negociando cosas que no salen nunca a la luz, que nunca aparece... Bueno, lo que están discutiendo son propuestas y lo que están dando a debate es si hay que modificar algo sustancial del presupuesto. No, están llevando adelante otra discusión, incluso depende de los ánimos y de los berrinches del ego que tienen cada uno de los concejales, sin importar la fuerza política, y se lleva todo eso a una dinámica que es que la votación se dé a una determinada hora donde la gente ya esté descansando, donde hayan terminado los programas periodísticos de la ciudad, y al otro día la gente se levanta y se entera que el consejo, no sabe muy bien quién, ni cómo, ni con qué explicaciones, aumentó la TGI, le siguió dando beneficios a las grandes empresas, y en el medio de toda esa aprobación algunos aprovechan a sacar y a negociar cosas que en otro contexto serían invotables, porque políticamente no lo podrían soportar. Bueno, todas esas dinámicas además tienen que ver con hacer totalmente incompatible, decimos nosotros muchas veces, la política, la dinámica de las instituciones con la vida de la gente común. Es como que se esfuerzan por creer o hacerle creer a la gente que de los asuntos públicos solo pueden encargarse los políticos, como si fuera una carrera profesional. Eso está en las antípodas de la concepción política de Ciudad Futura, que justamente lo que cree es que la gente común, que nosotros y nosotras, tenemos que involucrarnos en los asuntos que son de todos, porque si nosotros no hacemos política, la hacen otros por nosotros. Y eso quiere decir, toman otros las decisiones por nosotros y hacen negocios de eso. Bien, recién hablabas un poco lo del libro, el involucramiento de las mujeres en política, y es importante porque por ahí también se habla por ahí del oficialismo, que hay también cierto atendimiento a lo que es la temática de género, pero más allá de lo que se dice escuchar a las mujeres y ahora contemplarlas y demás, ¿crees que es importante que las mujeres estén liderando también los movimientos y los espacios? Sí, absolutamente. Creo que parte del eje de feminización de la política tiene que ver con que nosotras empecemos a habitar y a protagonizar espacios en los que antes no estábamos, no solamente porque eso cambia, si se quiere, la agenda de discusión, y esto se ve claramente, por ejemplo, con reivindicar o darle mayor peso a todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, con las agendas de cuidado, con poner en el centro de la agenda pública todo lo que tiene que ver con las necesidades de la vida de las personas, que están totalmente ausentes de las agendas de gobierno, y también tiene que ver con una nueva impronta y forma de construcción y de concepción del poder, ¿no? Mucho más horizontal, democrático, de que pone en común la empatía, la solidaridad, por sobre toda esa política que se ha instalado, hiperracionalista, especulativa, de competencia y agresividad, que eso es lo que pareciera que cuanto más, digo, duro sos con el adversario, pero en términos hasta de actuación es como se construye. Y la verdad que creo que el movimiento de mujeres ha demostrado que existe otra forma de construcción del poder y que, digo, lo que ha permitido el feminismo a muchas organizaciones políticas y como las nuestras es darle un nuevo impulso a esta concepción previa que ya traíamos de la construcción del poder popular, de un poder con la gente, de no llegar a los lugares institucionales para concentrar más el poder, sino por el contrario distribuirlos. Y en esa tarea estamos. Así que la verdad que, digo, es un orgullo poder ser contemporánea a esta revolución feminista y también una responsabilidad, digo, me parece que tenemos que pasar de pensar únicamente o exigir un pliego de reivindicaciones sobre nuestros derechos, que es una lucha constante, sino que también el feminismo tiene que venir a aportar un nuevo paradigma desde el cual podemos generar una producción y reproducción de la vida que tenga que ver justamente con disminuir las desigualdades que hoy existen. Porque si no pareciera que la política en grande o con mayúscula se hace de la misma manera en la que se viene haciendo, reproduciendo las desigualdades y después queremos tener a la agenda de género como un paliativo, digamos, y que no es más que parches y curitas ante un sistema que no hace más que reproducir esas desigualdades. Por el contrario, nosotros decimos, el feminismo tiene que ser la columna vertebral de un programa de gobierno y estamos convencidas que desde las ciudades, desde abajo, es desde lo cual se puede empezar a construir un nuevo modelo de sociedad y de ciudad que ponga en el centro de la escena a las personas, a los cuidados, a sus necesidades, pero también a sus deseos, decimos nosotras. Es importante que los que gobernamos las ciudades tengamos como prioridad también pensar que es aquello que desea una ciudadanía, que desea una sociedad y poder acompañar esos sueños. ¿Entonces Ciudad Futura conduce a las mujeres o es horizontal? Es igualitario, digo, es una construcción horizontal, igualitaria y también, digo, de la misma manera que comentamos de que generamos anticuerpos para que la propia dinámica de las instituciones estatales no te conviertan en más de lo mismo, en más de la corporación política. Bueno, nuestras organizaciones tampoco están exentas de vivir en una sociedad patriarcal. Ahora, por eso nos generamos los protocolos necesarios y nos hacemos cargo cuando las situaciones aparecen dentro de nuestras instituciones para poder revertirlas, digo, porque situaciones de violencia machista existen en todos los ámbitos. El tema es quiénes las reconocen y se hacen cargo y quiénes siguen operando con la hipocresía de un discurso que parece con perspectiva de género, pero que en realidad no dejan más que siguen negando y silenciando las violencias que existen. Así que, orgullosa también por este proceso y porque muchas compañeras más se están animando a protagonizarlo. Bien, y más allá de lo que es agenda de género, si se quiere, que tiene que ver más con temas de la hora, ¿crees que por ahí una iniciativa como la que hicieron esta semana en alianza con Cotar, para vender la leche más barata y demás, demuestra por ahí una intención de gobernar y, digamos, teniendo en cuenta por ahí otros aspectos de la vida que son esenciales, como en este caso los alimentos, ¿crees que representa para ustedes ese mensaje o dar ese mensaje? Absolutamente. Cuando decimos poner en el centro de una agenda de gobierno las necesidades de las personas y no la agenda de las empresas o de las corporaciones, tiene que ver con esto. Digo, hoy es un problema no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestro país. La leche, producto de la crisis del sector lácteo, se ha vuelto un bien de lujo. Digo, es escaso, es caro y es un bien fundamental en la canasta básica de cualquier familia. Nosotros lo que mostramos es que esto es la actitud que tiene que tener un gobierno. Si existe un problema, no quedarnos desde la política describiéndolo, diagnosticándolo y echándonos culpas y excusas de las jurisdicciones, que es un problema de nación, que es un problema de provincia. Existe. Si nuestra población tiene este problema, resolvámoslo. Habíamos dicho un par de semanas antes, plantea Municipal Láctea como una primer política de gobierno. En el transcurso y en el trabajo con los sectores que ya existen de la economía de nuestra ciudad, como es la cooperativa Tambera-Cotar, hicimos una alianza, logramos que tanto tenga un beneficio la cooperativa como así también los consumidores y que hoy los rosarinos y rosarinas, no un día o dos, sino de acá en adelante, todas las semanas puedan, a partir de los distritos de Ciudad Futura, acceder a 3 litros de leche por 100 pesos, quedando el litro a 33 pesos. Esto es una forma de entender la política y de cómo pensamos gobernar nosotros. Si aún sin ser gobierno pudimos resolver lo que ningún otro gobierno, ni municipal, ni provincial, ni nacional, hoy está pudiendo resolver, bueno, esto creo que es una señal clara de que Ciudad Futura no solamente tiene ideas copadas, sino que ya las ha materializado. Bien, ¿y qué le decimos o qué se le responde a los que por ahí catalogaron ese acuerdo o esa iniciativa de dosis de vieja política, también desde sectores de izquierda, creo que se criticó por ahí más extremos, o de demagogia electoral? ¿Qué se le responde a ese tipo de cuestionamientos? No, hablemosle a la gente, la verdad que, ¿qué están pataleando? ¿Qué querés que te diga? La verdad que están, dejen de llorar muchachos, dejen de llorar, hace en algunos casos... Por eso en sectores que también les han dicho a ustedes que nos tienen que votar como gobernador a nosotros, que no tienen... Bueno, pero no, las chicanas de política, de militancia universitaria y demás me parece que no tiene sentido. La realidad es que lo que molesta de Ciudad Futura es que es una... Si se quiere, es un proyecto que tiene muchas ideas, que siempre ha acuñado la izquierda, pero que lo estamos llevando a la práctica, que lo estamos materializando. Y en la materialización de esas ideas logramos el apoyo de mucha gente que quizás siempre comulga con las ideas de la solidaridad, la igualdad, la justicia social, pero que no encuentra partidos en el siglo XXI que lo puedan llevar adelante o que lo puedan expresar. Entonces nuestro mayor esfuerzo no está en quedarnos a discutir, porque eso es reproducir la vieja política, la discusión de políticos entre políticos. Acá lo importante es poder encontrarnos con todos aquellos sectores que tienen la misma voluntad de Ciudad Futura, materializarla y construir con la ciudadanía en cómo esto se sigue replicando en otras necesidades que tiene la ciudad. La verdad que me da risa, ¿no? Sí, te vi risa, bueno, lo último en esto que me decís de también encontrar acuerdos para soluciones y demás. Cortito, ¿qué le aporta Carlos del Frade a Ciudad Futura que llegaron ahora a un encuentro que es electoral, pero que supongo que también irá más allá? Parece que es una confluencia hermosa la que logramos construir. Era, digo, también nos gusta hacer las autocríticas. Era algo que teníamos pendiente, que desde nuestros espacios políticos era un desafío pendiente dejar de competir entre los que pensamos más o menos parecidos, entre los que tenemos los mismos valores de construcción política. Y en esto creo que lo que nos une es, por un lado, la buena ambición y ganas de poder gobernar la ciudad de Rosario, poder ofrecerle una alternativa de gobierno a los rosarinos y rosarinas, que lamentablemente creo que ya hace varias elecciones que vienen votando al menos malo, digo, que ponen su voto al socialismo por miedo a que gane el PRO y que en eso también creo que hay una responsabilidad muy grande de los sectores de la oposición que no le han generado una alternativa de gobierno en la ciudad de Rosario. Así que nos une con Carlos ese objetivo de que Juan pueda ser intendente de la ciudad de Rosario y al mismo tiempo estamos convencidos de que el batacazo que dio el Frente Social y Popular en el 2015 en la provincia y el que dio Ciudad Futura en el 2015 en la ciudad de Rosario, juntos, van a ser ya no un fenómeno político, sino una alternativa de gobierno. Sí, cortito lo último. ¿Quedó definido alguna preferencia para candidatos a gobernador? ¿Hay libertad de acción? Libertad de acción. Perfecto. Bueno, Karen, gracias por venir y suerte en lo que queda de campaña y en la elección. Muchísimas gracias a vos. Bueno, nos encontramos la próxima en Conclusión TV. ¡Gracias! 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 Gracias.